Con apenas 21 años, la vida le puso frenos a los excesos que desde los 14 años Radamés venía cometiendo. En ese momento, su historia dio un giro de 360 grados. Yo antes de saber que estaba contagiado, pues tuve que pasar un año de desgaste físico, porque en aquel entonces, pues, ni la sociedad, ni la gente, ni los profesionales de la salud, pues, conocían esta enfermedad. Y a mí me tocó vivirla a muy temprana edad. Casi al borde de la locura, lo único que pasó por la mente de aquel triste muchacho fue la muerte. La sociedad no entendería y nadie querría saber más de él. Cuando hospitalizaron, pues, ya estaba en una etapa final, una etapa sida. Y en ese tiempo, pues, ni en los hospitales, ni en ningún lugar te querían atender los médicos. Lo que te decían era que tenías que quedarte con el seguro para que pudieras durar los tres meses que te hidrataban. Y bueno, si no tenías plata para comprar las medicinas, tenías que morirte. Fue entonces que conoció a través de un amigo que existía la fundación Casa Hogar, el buen samaritano. Cuando Dios me tocó, yo estoy vivo por misericordia de Dios, porque, pues, me hizo mucho daño a través del alcohol y las drogas. No tomé mis medicamentos a tiempo. Y llegó un día, pues, que no solamente toqué fondos, sino el Señor me tocó y me llamó. Y pensé en este lugar. Necesitaba gente, necesitaba amigos. Aquí, pues, nosotros nos alojamos, le damos lo que es casa, comida, alimentación, medicamentos. Aquí, las historias son muchas. En pocos minutos, se puede pasar de la alegría y la risa al dolor y al sufrimiento. Por primera vez, ver a un residente que muere en mis manos, eso fue para mí algo bien impactante, porque nunca en mi vida había tenido que pasar por esa escena, ¿no? Y fue como que la despedida con el muchacho nos llamaba y nos decía, lo único que nos decía, déjenme dormir. Como ese sueño profundo que iba a ir a la eternidad. O sea, él se sentía bien dentro de lo mal que estaba, pues, se sentía muy bien de poder estar rodeado de personas que le brindaron en un momento dado su ayuda, su atención. Hoy la Casa Hogar, el buen samaritano, se ha quedado pequeña y sus necesidades son muchas. Nosotros aquí, pues, por el hecho de que atendemos a estas personas externas, necesitamos, pues, siempre brindarle una bolsa de comida todos los meses. Necesitamos atender a las personas que están acá. Necesitamos, pues, ese edificio para poder atender, pues, con más camas. Actualmente, pues, también nos hacen falta algunos freezers, estufas, aire acondicionados. Amor de Dios y solidaridad humana para vivir dignamente. Eso es lo que necesitan estas personas para seguir viviendo. Para saber que aún hay un presente. Y mañana, el sol saldrá para todos. Porque aquí, está prohibido morir. Con cámara de Joaquín Maizón, Alexander González Pití, CER TV Noticias.